El Servicio de Administración Tributaria SAT se quedará con 40% del ingreso de los mexicanos durante 2023 a través del cobro de impuestos. Además, ejercerá una mayor fiscalización contra los salarios, alertó el Colegio de Contadores Públicos de México. Del 100% de los ingresos, las personas físicas, como vendedores, comerciantes, empleados, trabajadores y profesionales, entre otros, estarían invirtiendo entre un 35% a un 40% de su salario en impuestos. El impuesto más oneroso que pagarán los mexicanos en 2023 será el impuesto sobre la renta, el cual aplica una tasa de cargo de entre 1.92% a un 35%. A esto se le suma el IVA en todos los productos, lo cual da incluso hasta más de un 40% en impuestos.